¿Qué es los profesores universitarios han vivido un nuevo golpe a su salario, al funcionamiento interno de la Universidad Central de Venezuela, que significativamente afecta el desarrollo de ellos como profesionales y a nosotros también como estudiantes, aunque no se crea, se afecta el proceso de estudio profesor-estudiante, porque si no hay salario para los profesores, los estudiantes no van a poder ver sus clases. A nivel de las reivindicaciones estudiantiles, también lo hemos anunciado en reiteradas ocasiones, el tema de la beca, que no se ha llegado a ningún objetivo con eso, el transporte, la seguridad, el comedor, la deserción estudiantil ya abarca un 25 a 30% en nuestra casa de estudio, entonces sí ha afectado y los estudiantes venezolanos y de esta casa de estudio nos hemos visto afectados. Fíjate que también comento la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina se ha visto afectada por varios robos, 20% de deserción estudiantil, no cuenta con los reactivos necesarios, no se tiene el presupuesto para las actividades de extensión, pero a pesar de eso los estudiantes seguimos firmes, los estudiantes seguimos apostando a este país, apostando a la academia, apostando a formarnos para reconstruir esta Venezuela que todos queremos. Nosotros rechazamos esta medida contra los profesores universitarios, contra los trabajadores, contra los obreros, y hacemos un llamado a que cese de inmediatamente esa medida y pues se le asigne los recursos a los profesores, ¿por qué? Porque es su salario, es un derecho constitucional que está establecido en nuestra carta. Si no reconoce a Mercolán Maduro, ¿qué va a pasar? Porque entonces viene la quincena del 30 de marzo y tampoco va a ser acositada. ¿A qué medidas piensan sumarse a esta acción que está haciendo? Los profesores universitarios, como lo mencionaron anteriormente, bueno, el día de mañana vamos a asistir a los consejos de facultad, a organizarnos, a plantearle las distintas dificultades que estamos viendo a los decanos, a los directores de escuelas, para entre los días miércoles y jueves, bueno, acompañar el acto aquí en Plaza Rectorado que se está buscando de hacer, para bueno, dar un mensaje de que ya basta de que siga el atropello contra la autonomía universitaria. La universidad es una universidad que se debe mantener libre, plural, independiente y autónoma en todo sentido. Daniel, ¿cuál es la facultad de medicina? Me refiero a ella, porque tú estás recibiendo clases con respecto a la luz y el agua, una vez que ocurrió este pago, entendemos que ya había este tipo de problemas meses antes, pero en este momento, ¿cómo están las condiciones para seguir lo que van a estar recibiendo clases en ese lugar? Bien, fíjate, en el caso, por ejemplo, te menciono, de la escuela de salud pública, se mantiene sin luz y sin agua. Nosotros el día de hoy vamos a estar haciendo las evaluaciones de las seis escuelas que forman parte de la facultad de medicina, para evaluar las distintas deficiencias, y cuáles han sido los problemas después de estas dos semanas sin actividades, y bueno, estaremos informando cuál es ese acontecimiento y qué se sustituye. ¿Cuáles son los estudiantes de medicina, por lo que ha sido el último año, por esta carrera de medicina, para ti, Daniel Vargas? En este caso, ¿están dadas las condiciones para que salgan muchos médicos de acá? ¿Puedes ser bien instruidos por las condiciones que tiene la universidad venezolana? Fíjate, el estudiante de la área de la salud, de medicina, de salud pública, de fisioterapia, de bioanálisis, de nutrición, de enfermería, en la universidad, a pesar de las deficiencias, está siendo bien formado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos con profesores, que yo siempre lo reitero en estos espacios, valoramos los esfuerzos de nuestros profesores que hacen día a día para darnos las clases, para apoyarnos. Entonces, nos formamos con las uñas. No contamos con los reactivos, bueno, buscamos de qué manera hacemos una práctica. El anatómico puede que no tenga la práctica necesaria, bueno, vemos cómo la hacemos, nos ayudamos entre los compañeros, porque tenemos la motivación y el amor por nuestra carrera, el amor por el estudio y por ser profesionales de bien que apostemos al desarrollo de este país.